Bueno chicos, ya estamos aquí, siguiente partida, la anterior era una partida de calentamiento, estamos con la ASM1, creo que se llama así. Bueno, estamos en el mapa de Common Back o Common, o yo qué coño sé cómo se llama. Y bueno, vamos a intentar, por lo menos, por lo menos, vamos a intentar sacar una buena partida, ¿no? O por lo menos matar algo, por lo menos que esté entretenido en la partida, chicos. Ya sabéis que yo siempre subo variedad de Call of Duty porque me gustan, sinceramente, no siempre voy a subir el mismo Call of Duty. Porque si no me aburriría un poco, la verdad, siempre subiendo el mismo Call of Duty. Así que bueno, vamos a intentar sacarnos una buena partida y aquí estamos en Call of Duty a Vanguard, como ya sabéis, ¿vale? Estamos en Call of Duty a Vanguard, intentando, bueno, intentando, no, reventando, que es distinto. Aquí no, aquí no, intentando, aquí no, aquí reventamos, chaval. Me están matando, me están disparando, súbete por favor, gracias, todo un detalle, por tus partes. Tengo aquí a gente. Este no sé qué estaba haciendo por aquí, compañero. Empieza por aquí. Tengo el volumen del juego súper, hiper, hiper, mega alto. Tú, vamos a silenciar un poquito, ¿no? Vamos, ahí vale. Que nos ponemos nerviosos, empiezo a gritar, me pongo muy nervioso y me acaban de matar. Me cago en la madre, que doy yo. No se pueden esperar un segundito a que por lo menos me saque la racha y ya tal, me maten y tal. Pero no, 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 aquí, aquí no esperan, aquí no esperan nada. Ahí había uno que acabo de verlo saltar, creo. Si no me equivoco yo. Pero si mi vista no me defrauda, que puede ser que muchas veces te defraude la vista y efectivamente te defraude. Acaban de morir aquí uno. Aquí hay otro, creo. Aquí hay otro. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, tengo 23 balas, me la puedo jugar, me la puedo jugar. Madre mía, pero que soy imparable o qué. Hoy soy imparable, hoy estoy imparable. Por Dios, pero ¿qué me está pasando? Dios mío de mi vida y de mi corazón. Vamos a recorrer esta vaina, por Dios. Venga chicos, vamos, vamos a darle tope, vamos a darle chiche a esta gente. Vamos a darle comba, aquí viene gente, creo. Creo no, aquí hay gente. ¿Qué hay gente? ¿Dónde está la gente? Bueno, ahí se escucha el programa de mi ordenador, no sé por qué. Cosas de los directos y los likes. Por supuesto chicos, espero vuestros likes, vuestros diques, que yo sé que os gustan estos vídeos. Y la verdad que lo estáis apoyando un montonazo en mis vídeos, se agradece un montón, tío. Se agradece un montonazo que compartáis mis vídeos, que lo... Increíble, sois mágicos. Sois increíblemente buenos. Vale, voy a tirar esto de aquí. He estado guardándome un poquito más la racha, sinceramente. Todo hay que decirlo. Este hombre que haces aquí, tío. Ese hombre sin sentido, no tengo munición. Voy a coger esto. Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿Dónde hay gente, tío? No veo a nadie. ¿Qué? ¿Qué? What the fuck, baby. ¿Ese era un nota? ¿Ese era un nota? Sí. ¿Dónde estaba? ¡No! ¡Chaval! ¡Qué cirdo! Oye, no veo... ¿What? ¿Y esa persona? ¿Y esa persona, tío? ¿Pero por qué campean esta gente? No entiendo. Yo no entiendo. Mi no entender, eh. ¿Dónde está la peña, tío? ¿Pero por qué campean la gente? No entiendo. No entiendo la gente cómo campea tanto, tío. Aquí ni nadie, ¿no? Vale. ¡Uh! 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 Bonito, ¡Uh! ¡Uh! ¡Te quiero! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡El truco no te he visto! ¡El truco no te he visto! Y me lo cargo ya a ese. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡A ver! ¡Mamela! ¡Mamela, chabala! Que le acabo de liar a ese hombre. Lo que le acabo de liar a ese hombre no ha sido ni normal, tío. Se ha tenido que ir con un agujerete en el culete. ¡Uh! ¡Papadoso! ¡Uh! ¡Papadoso! Que me pone muy nervioso. Vale. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí hay uno. ¿What? ¿Por qué? Madre mía. Oye, que lag, tío. Algunas veces, eh. ¿Da algunas veces un puto lag? Aquí hay gente, tío. Seguro. No hay nadie. Vale, pues no hay nadie. Pensaba que sí, tío. Oye, mis rachas no han matado una mierda, ¿no? Pero yo. Yo creo que mis rachas no han matado una puta mierda. Así que bueno. Pues como siempre, súper contento de la vida. ¡Uepa! A ver, tirar esto. Voy a tirar esto. No sé qué estoy haciendo ahora mismo con mi vida. Voy a tirar esto también. Recargamos esta vaina. Ahí hay uno. Tío, que te está matando el... Pero, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Madre mía, por favor. Vaya destrozado, padre. Inesorable. Oye, ¿y ese hombre? ¿Te ha saltado? ¿Y ese... Quítate de en medio. Tío, ¿te imaginas que lo mato tú? ¿Te imaginas que lo mato, chaval? Oye, racha de 15. Yo no digo nada, ¿eh? Y lo digo todo. Aquí hay uno, tío. Es que ni se ve, ¿eh? ¡Oh! Y esa última es mía, joder. Esa última es mía. ¡Claro que sí! Uno por aquí. Y este que me lo cargo desde la cadenita, papá. Espero que os haya gustado, chicos. ¿Cuánto me he hecho? No sé ni cuánto me he hecho de partida. O sea, ¿me puede salir el marcador? ¡Más 34, 2! ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía! Bueno, aquí tenemos a Calvin Klein jugando también. Que la marca de calzoncillos está en Calvin Klein. Bueno, calzoncillos, ropa. Están jugando con nosotros. Chicos, vaya partida tan buena y tan rica que me acabo de sacar aquí para todos vosotros. Para todos vuestros botis y tetitas. Espero que os haya gustado, chicos. Que ya sabéis, podéis darle un pedazo de like. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Podéis suscribirse. Bueno, suscribirse no. Podéis seguirme en mi canal de Twitch. Que también ha dado directo por ahí. Y en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. ¿Vale? Que Instagram es la nueva adquisición del canal, chicos. Así que, como siempre, he preguntado que os deis en el vídeo comentar que os ha parecido. Y, por supuesto, espero bastante, bastante amor en este vídeo. Besos para todos. Y nos vemos, por supuesto, en el siguiente. Soldado. En el siguiente. Aquí hay variedad de calzoncillos. Y lo sabéis. Besos a todos, chavales.